¡Oye! ¡Oye! ¡Muchas chicas! ¡Muchas chicas! ¿Pero esto qué? ¿Por qué? ¿Quieres darles cuenta gente, por favor? ¡Bienvenida! ¡Qué bonita tenéis esto! ¡Qué bonita! ¡Ay, bienvenida! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡A bailar todo el mundo! No tengo miedo de no entrar en tu barito VIP Entre vosotros vos podéis mentir pero no a mí Esto es por mí desde el día que nací no lo elegí No tengo ninguna intención de parecerme a ti Tiran claveres mientras me paseo por Madrid Lanzo besitos a los que no duele verme aquí No tengas miedo a una revolución Pisando fuerte y otro el calor No me digas cómo hablar ni qué palabras usar Ya verás cómo me dirán No quieres que pierda el control ni harás que baje la voz Las chicas malas desafinan Las chicas malas, las, las chicas malas Las chicas malas, las, las chicas malas De gritar no tengo miedo, nunca me cae mi verdad Le decían que era un sueño imposible de lograr De las lágrimas y rabia que un día yo sentí Voy a poner en mi medalla lloradita y a seguir Crítican y van de fans Voy a darles de qué hablar Voy a sonar como me dé la gana Un poquito de calma, mi amor Siete con cinco días a la semana No me digas cómo hablar ni qué palabras usar Ya verás cómo me dirán No quieres que pierda el control ni harás que baje la voz Las chicas malas desafinan No me digas cómo hablar ni qué palabras usar Ya verás cómo me dirán No quieres que pierda el control ni harás que baje la voz Las chicas malas desafinan Las chicas malas, las, las chicas malas 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 Las chicas malas desafinan Pero bueno, que bailoteo, ¿no? No me lo creo, ¿esa pelirroja? Claro, es la mismísima Ruslana la que asoma por la puerta del pisito, ¡qué fuerte! Con tan solo 18 añitos, Ruslana ha sido una de las concursantes top de la última edición de OT. Y no nos extraña porque lleva cantando desde niña y ahora nos ha dejado momentazos como este. Natural de Ucrania, Ruslana es una apasionada de la interpretación, la moda y el baile. Y ahora está de estreno porque saca nuevo single. Preparaos ahí abajo que viene para darlo todo la extriunfita Ruslana, ¡bienvenida! No me digas cómo hablar, ni qué palabras usar. Bueno, en tu canción dices que vas a seguir siendo igual. ¿Cómo has llevado el hate en redes después de salir de la academia? A ver, es que es una cosa muy relativa que uno se tiene que tomar como quiere. Al final, si tú le prestas atención y dejas que te influya, pues yo qué sé, pues... Te puede pasar una mala... Yo no te puedo decir cómo será porque a mí no me influye y yo tampoco lo miro. Por lo cual, yo creo que puedo seguir haciendo este tipo de canciones, haciendo lo que a mí me gusta, porque al final lo que vamos a poder defender fuera es lo que nosotros somos. Y si tú le haces caso a la gente y a las miles, millones, opiniones que pueden haber, pues está un poco complicado. Sí, está complicadito, está complicadito. Para meterse en este mundo hay que tener claro... Efectivamente. Sí, sí, sí. Claro que sí. Y tú has tocado muchos estilos en la academia, pero... Y la gente te ha dicho que te ha salido un poco de tu estilo, pero ¿con cuál te sientes tú más cómoda? Yo con lo que yo hago, con el rock, rock pop, pero fíjate... Pero que era, ¿eh? Yo siempre, yo siempre. Pero fíjate que el movimiento, porque yo como he hecho mucho baile en la academia, pero yo quiero que el movimiento sea también una parte esencial de, yo qué sé, de mis videoclips, o de, por ejemplo, de mis conciertos, yo quiero que esté ahí presente. Así que veremos ya cómo lo compaginamos todo, pero a mí el bailar siempre, desde siempre, o sea, es una cosa esencial en mi vida. Bueno, tienes muchos fans, Eurofanners, que me han comentado que tú fuiste candidata en Eurovisión Junior de Bielorrusia. Madre. ¿A ti te molaría eso de representar algún día a España? A mí me encantaría, porque claro, aquello yo de pequeña pues estuve también en muchos lados cuando vivía en Ucrania, pero fíjate que me encantaría porque es un sueño representar a España en Eurovisión, o sea, sería poder ir a Eurovisión. Entonces irías a la preselección, ¿no? Yo sí, yo al Benion Fest de cabeza. Y me he enterado yo que por lo menos en 15 concursos ha estado, o sea, esto es verdad. Sí, sí, o si no son más. ¿Cómo que 15? ¿Y tienes pensado más alguno presentarte a alguno más o...? Uf, yo creo que después de... ¿Qué? ¿Qué? Bueno, en este, lo menos. Igual, igual paramos un poco, igual paramos un poco. Y claro, porque al final lo de los concursos es otra cosa que va un poco de... Eso ya es vicio. Claro, no, 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 es que es una cosa de interpretar. Sí, claro. Y tal, pero ahora mismo me gustaría como centrarme en... A sentarte un poquito. Sí, sí, en forjar lo que soy yo y tal. Claro, eso mola. Vale, ¿cuál es tu imperio romano? Yo se lo pregunto aquí a todos los compis que vienen, que se sientan aquí conmigo. Mi imperio romano va cambiando, la verdad. Sí, ahora mismo, en este momento. Ahora mismo dormir. Ahora mismo tu imperio romano es tu cama. Sí, 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 es mi cama y yo haciéndolo unas tres semanas. Y lo digo yo. Bueno, bueno, a ver, un buen imperio romano. Total, madre mía. Y el título de tu canción, Las chicas malas desafinan, ¿eso es por algo de la academia? Hombre, sí, 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 como tal, sí. Las chicas malas desafinan es un concepto que abarca muchas cosas. Vale. No, solo lo de desafinar, pero sí que es verdad que hay una historia detrás de eso que Kiki fue... Estuvo aquí con nosotros, súper guay. Claro, no, 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 claro. Ella fue la que me dijo después de una gala, tía, las chicas malas desafinan, porque yo estaba rayada por haber desafinado, bueno, cosas, cosas de la academia. Entonces ella coge y me dice, tía, las chicas malas desafinan, y ella lo suelta como si nada. Y yo digo, pero es que eres una genia, o sea, lo que acabas de decirme. Acabas de hacer una canción, Luis. Gracias, Kiki. Acabas de ponerle título a una canción. Y mira, lo tengo tatuado aquí también. Las chicas malas. Así que... Kiki se tiene que sentir súper orgullosa, ¿no? Hombre, no, no. Ella, mi amiga, y aquí la llevo. Qué guay, qué guay. Oye, mola mucho los tatuajes. Muchas gracias. Vamos, yo también.